Dile qué se siente, Claudia. ¿Te queda alguna chucha o no? Venga, anda un poquito con él. Venga, anda. Tango. No, ya no hay más chucha. Venga, anda. Como sabe que están aquí las chuches, pues nada más que quiere, mira. Vente, Claudia. ¿Quieres bebé, Tango? ¿O no? ¿Quieres bebé? Venga, vamos. ¿Quieres bebé? No, él no tiene sed. Bueno, pues nos vamos. Vamos a decirle hola a la cordelia. A ver, mi niño. A ver los dientecitos. ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, qué bonito es! ¡Dios mío! ¡Ay, qué bueno es! Venga, es la cordelia. ¡Cordelia, vamos! Debe, a lo mejor tiene una poquita de sed. ¡Cordelia! Venga, vamos. Cógelo tú a los dos. Venga, vamos. Ellos van para adelante tranquilos, no se meten con nadie, vamos. Es que son estupendos los dos. Miren, se cruzan con otros perros. Y ahí no hay problema ninguno. Bueno, Tango, pues venga, despídete de él, Claudia. ¡Ay, el Tango, qué bonito! ¡Ay, el Tango, qué bonito! ¡Gracias!